Muy buenas a todos y todas Hoy os vengo a enseñar otro kit que he terminado Que ya en uno de los grupos que subí un vídeo preguntando una pequeña duda Lo enseñé así de fondo, si alguien ya sabrá cuál es Pero bueno, y es este, de Active Conan Este Lo voy a poner mientras voy hablando Entonces, aparte de para enseñarlo, en plan avance y tal Quería comentaros un par de cosas Con respecto a este tipo de kits De, digamos, licencias oficiales Porque ya había cosas que sospechaba Pero ya más o menos las he ido confirmando Entonces, a ver, lo primero Estos suelen ser más caros que uno de Joe Sandy cualquiera Que sea una copia de Dimensions O una, digamos, modificación de Dimensions Porque, claro, yo por lo que sospecho Aparte de por el tema de que igual se están arriesgando Realmente aquí sí que les digan algo Por el tema de que es un dibujo con copyright En plan Pues eso es que yo los he visto de otros estudios japoneses De Pokémon, de Disney Aparte de por eso Yo creo que es un poco más caro por el tema de que hacen menos tirada Por así decirlo Porque siempre estos kits Los encuentras con menos vendedores Y en el caso de este Ya no se vende Porque ya no es solo que yo Me meta mi perfil Pique y me diga Que ya no está disponible Es que si tú buscas El nombre En este caso era Conan De hecho voy a buscarlo Que lo tengo aquí Simplemente es esto, ¿no? Poner Conan Ya no te sale Ya no te aparece ninguno Y otros que también he buscado Sabiendo que existen Pues están bastante escondidos De hecho, por ejemplo, no me hizo gracia Porque una amiga me dijo Ay, hazme uno de un erizo Tal Y yo pensé para mí Digo, bueno, a ver si encuentro algún kit Que a ver Seguro que todos habéis visto los típicos kits Que salen dos ericitos pequeños Voy a dejar aquí Dos ericitos pequeños Ahí entra la hierba Tal, bueno Pero en algunos Algunos vendedores Tienen la típica lista Con igual Ocho modelos Con muchos tipos de erizos Tal Y entre uno de ellos Había uno que es un Pokémon Pero que tal cual Estaba ahí escondido O sea, tú buscas por el nombre de Pokémon Y tal No lo encuentras Era Hedgehog Que quiere decir erizo en inglés Y entre paréntesis el número Como hacen con los faros O como hacen con las flores O como hacen Que ponen simplemente una palabra Y un número Entonces eso Me parece a mí que este tipo de kits Claro También cuando yo dije Que me lo había comprado Y me preguntabais Ay, ¿sabéis si hay de ¿Sabéis si hay de One Piece? O de, bueno Otros seis así frikis Y os decía Digo, hombre Yo he visto cosas Pocas Pero No suelen ser muy comunes Al igual que lo que os decía de Disney Que a veces también encuentro Pues que sí De Winnie the Pooh De Bambi De Cientum Dalmatas Pero más o menos currados Entonces Lo que os iba a decir en resumen Con todo esto Es que cuando veáis un kit de estos Que digáis Ah, mira Esta serie a mi hijo le gusta tal O Vosotras y vosotros mismos Que digáis Mira, pues me gusta mucho Porque Tal personaje Tal película Tal Por ejemplo Vi uno de Justo vi uno de Rose y Jack Los de Titanic Pues lo mismo Ese tipo de cosas Que ya están basadas en licencias En series En películas Yo os aconsejaría Que lo compraráis Más o menos rápido Porque seguramente Vuele Lo dejen de hacer Entonces Ese es el El mini consejo Que doy Luego ahora Después voy a hacer un comentario Sobre el tema De comprar kits Pero bueno Y otro cosa que os quería decir No sé si apreciáis bien La cámara Es el tema de los colores ¿Verdad? Es que creo que no es cosa mía Vamos a ver Vale, pues si el tono de la camisa No es igual Vale La chaqueta Bueno Pero claro Por ejemplo La gorra Que es tirando a rojo Aquí es naranja Chillón, chillón, chillón Los colores Que aquí es como que bueno La sombra, vale Pero este Y este O mejor dicho Este y este Que es el mismo No se diferencian mucho Aquí perfectamente se ve Que esto es un Color carne clarísimo Y que este otro Es mucho más oscuro En la yema Por ejemplo Se ve ¿Qué me hace pensar? Que tampoco se han matado Que tampoco los han probado Tanto No es que os decía Que mi pensamiento Es que Hacen una tirada más corta Más pequeña Pues yo creo que con este tipo de kits Pues eso Sacando algún personaje así Famoso De alguna película Tal Hacen unos pocos Un poco más caros Que de costumbre Porque tienen menos Y ya está Y los Los ventilan más o menos rápido Este kit Como visteis en el vídeo Se dice Que era un pequeño unboxing Venía impreso Nada Este se tardó en Limpiar todo Y quedara más o menos decente Nada Menos y nada Que luego también me daba un poco Cada vez me pasa más como a muchas Sé que yo ya lo de Ah es que el punto lineal no me gusta Me da pereza Cada vez me está pasando más Pero si es verdad Que ostras Le dio otra vida distinta Porque vale que se notaba todo Pero Hasta que no hice ya los dedos Porque todo era el mismo color Toda la mano Los dedos Las gafas Por ejemplo El pelo Pues casi no se nota Pero ya bueno La lengüeta de la gorra Aquí por ejemplo Le tuve que poner una filita más Porque por el diseño Mira ¿Veis? Entonces Aunque parezca que solamente un cuadrado Y que es muy fino Realmente tú decías Jolín ¿Por qué poco? Parece que no se podría cerrar Y parecía que estaba incompleto Entonces dije Mira Le pongo aquí una línea más Esta de aquí justo Que hay como tres o cuatro de espacio Lo pongo así en diagonal El negro Y ya está Y de lejos vamos Ha quedado perfectísimo Chulísimo Chulísimo Y aquí está El Conan Con el revés Que es lo que más se ve el negro Si no es lo que serían Manchas, manchas Y más manchas Pero bueno Así me quedó Don Conan Y hablando de kits Impresos y de lavar Tengo aquí ya Sin también hacer el Punto lineal Pero bueno El famoso kit del mar Para que lo vierais ya seco ¿Veis? Ahora ya los colores Han vuelto un poco a la normalidad Ya no son tan potentes Tan chillones Las cruces han vuelto también Ya de un grosor normal Ya no son No sé cómo decirlo Tan gordas Como cuando estaban mojadas Pero es que aún no me he puesto No me he puesto Con el punto lineal Es como que me da Demasiada pereza Pero bueno Aquí lo tenéis Y al final también Lo que os comentaba De esto igual cuando sé que Ya se dejan de ver Las marcas que quedaron aquí Pues hombre Si te fijas Mucho, mucho, mucho Muchísimo Igual sí que se ve Pero por ejemplo Aquí en la esquina Pues a ver dónde están Aquí y aquí Pero es que La cámara casi no se ve yo creo Yo creo que Vamos A mí lo que estoy viendo yo No se ve Pero bueno Vale Más cositas Que os quiero enseñar Cuando me compré el de Conan También me compré este de Harry Potter Que como os enseñé Lo pedí en tela azul Entonces claro Para los que queréis hacer Este tipo de cosas Para no tener que teñirlo y tal Claro tiene que ser En tela sin imprimir Obviamente No te lo pueden hacer en otra Es la pena Pero claro Como lo tienen que tener Menos modelos De otros colores Y nada Empecé Cuando falle Antes de ayer Y simplemente era para enseñaros Como va un poco Quedando Que yo al principio pensaba Que estos colores Este azul por ejemplo Es de los más oscuros Realmente O A ver Es que realmente aquí hay dos ¿No veis que por ejemplo Aquí Hay Aquí Unos cuatro más claritos De esta De la segunda columna Esta es más clara Y esta es más oscura Entonces yo pensaba Bueno se van a ver Verás con la oscuridad Pero no No se están distinguiendo bien O aquí veis que hay dos tipos Como de marrones Que el de arriba es un poco más claro Lo que sí es que Esta zona Que estoy haciendo Es La de aquí La bajada Está al embarcadero Las columnas son estas Y si es verdad Que comparado con la foto Son colores un poco distintos Pero bueno Ya he visto alguna foto Del kit empezado Pero era de esta parte Concretamente Y no estaba quedando mal Entonces bueno Aunque sean un poco distintos Yo espero que Que queden bien Y nada Era para esto Porque algunas me dijiste en su momento Y estos días A ver si puedo enseñar Cómo iba quedando Si se veía bien Así en oscuro Y sí Sí Porque si está en la zona Más o menos oscura Y se está viendo bien Vamos Cuando haga el resto De cosas más claras Todos los brillos Se tiene que ver perfecto Así que También entre la oscura Que esto también Lo signo por el grupo Me compré este mini kit Que no se me queda tan pequeñín Nada Esto no es para hacer un unboxing Porque este ya Lo habréis visto mil veces Este tipo de kit De esta marca Pero también Sin yo pedirlo ni nada Ya me venía Ante la También oscura De este mismo color El otro al final El otro al final Que era el del café Overlook café Ese al final Lo regalé Pero bueno Que básicamente Viene a esto Lo del comentario Que decía que iba a hacer después Mira voy a poner aquí Los kits de fondo Para adornar El comentario Que iba a hacer Que lo regalé Una de las razones Fue porque Yo estoy esperando Que me lleguen Varios Dimensions originales Pero esto es de la colección Petite Que son chiquitines Y me di cuenta De que lo había pedido dos veces Que era eso Que tenías un par de listas En Aliexpress Y aquí dije Venga va para hacer la prueba Me cojo unos pocos de cada Y lo pedí repetido Pues esto lo regalé Entonces Con esto iba a hacer una reflexión Que ya he visto En varios sitios En varios canales Incluido En el de mar Que habla de esto De que si estamos comprando de más Porque claro Esto no es para hacer En un Bueno Algunos si Pero Muchos de estos kits Son para hacer Por ejemplo Yo que sé En un mes Que en un mes Si te lo has quitado de en medio Y te da para comprarte Unos cuantos al año Entonces claro Ayer lo pensé Y digo Ostras Es verdad que Yo miré que tampoco Acumulo tantos Pero también lo hago un poco Lo de Lo de comprar de más Realmente hombre A ver Ahora que empieza Esto de Harry Potter El único kit de Joy Sunday Que me queda sin hacer Es el de la noche estrellada De los que me compré De Disney Que también os enseñé En el canal al principio El de Blancanieves Y luego solamente me quedaría Este Que como los pequeñitos Realmente Yo este tamaño Siempre pensaba que era el del dibujo Pero no es el de la tela O sea el dibujo Pues no sé Es bastante menos que un folio Vamos que es pequeño Y los de Dimensions Que me están llegando Que también son petit Pero eso sí que los compré Digamos a largo plazo Porque cada vez Encuentro menos sitios Donde los vendan Y estos me salieron baratos Que cuando me lleguen Si al final todo llega bien Porque ha habido un problema Tenían que haberme llegado ya Resulta que es que Les han dado mal O sea pusieron mal la etiqueta Tuvieron que reenviárselo a Por así decirlo Su almacén Su sede Me lo han vuelto enviado Otra vez a España Bueno si sale bien Ya os contaré Donde lo compré Al final Viendo lo que hay por ahí Me han salido bastante baratos Cada kit de esos De Dimensions de petit Porque creo que Precio base Suelen andar por Más de 10 En plan 11, 13 euros Y me ha salido cada uno Por menos de 9 euros Pues hombre Al final sí que algo mejor Reto escogí unos pocos Ya os lo enseñaré Entonces eso Que es verdad que Ah bueno Y también tengo empezado El El Lo diré Cuando lo derro De los 100 días Que yo empecé a hacer los Pokémon Que ese es como que al final Me he desanimado un poquito No sé si decir desanimado Porque es como que No acaba de haber Avance real Como así tan grande Tan laborioso Y digo mira Me apetece ahora Una temporada De hacer kits así más pequeños Por eso por ejemplo Nada más Volver de Zaragoza Que ya volví Y os contaré más historias Ya volví a León Me puse con este Pues eso Me apetece algo un poco más Más pequeño digamos Y ahora por ejemplo Que en unos días Llegan las rebajas aliexpress Pues claro Es lo de siempre Que aparte de que No siempre son tan rebajas Como parecen Que es verdad que Algunos sí bajan de precio O tal Los que ya están así controlados A lo mejor ya lo sabes Pero otros es verdad Que hacen la de media mar Que es que primero Lo suben Luego te lo bajan Y te lo dejan Como estaba O incluso más caro Pero yo por ejemplo Ya le he echado el ojo A uno que tenía Desde hace muchísimo tiempo Y ese por ejemplo Si es que se que ha bajado Más o menos un euro Pues bueno Igual me lo compro Me saldrá por unos 7 euros Pero ese sí que lo quiero Es así grande Muy grande Normal Tamaño será más o menos Como este Pero es horizontal Es un paisaje Impreso Y también he visto El famoso Green Village O European Village O tan como sea Porque ya me lío El gigante este De metro 70 Pues lo van a poner Al menos uno de los vendedores A 16 euros Ya impreso Que siempre es la más cara Entonces claro Viéndolo siempre De 10 y mucho en adelante Haberlo impreso A 16 euros Pues mira Ya sé que no debería Pero claro Eso de siempre Que dices A largo plazo A largo plazo Entonces bueno Puede que me compre Esos dos solamente Espero no caer en más Porque ya os digo Que hombre Tampoco tengo tantos Tantos acumulados Porque Ahora porque me llegan Los de Dimensions Estos pequeños Si no solamente tendría tres El de Blancanieves Que es diminuto Este Y el de Van Gogh El de la noche estrellada No tendría más kits Acumulados Pero si es verdad Que últimamente Este tema que he oído De el reto este De no comprar más De lo necesario Y tal Si es verdad Que lleva bastante razón Que luego cada una Y cada uno Obviamente decidirá Que hacer con su dinero Si lo tiene Si lo quiere gastar No pasa nada Yo es que realmente No me compro Los que me quería comprar Por dos cosas Uno Por no despilfarrar el dinero Y porque llegar a un punto En el que tendré Donde meterlos Pero si no Yo me los compraba Por decenas Lo que pasa es que es eso Es verdad Esa reflexión final De que Siendo realistas No nos va a dar tiempo A acabarlos todos En la vida Pero bueno Como digo Cada uno oye Es libre Y nada Esto es lo que os quería enseñar De momento Pues mira En futuros vídeos Ya enseñaré más cosas A ver Cómo voy Pero bueno Así que nada Me despido por hoy Un abrazo Un beso Y ya nos vemos Chao Un beso Un beso